Hola, bienvenidos al canal de Ablando de Manzanas. En este vídeo os queremos mostrar nuestro análisis y unboxing de estos auriculares deportivos de la marca F-Technology. Como veis, el modelo se llama Sport Headset y lo podéis encontrar en Amazon con este código que es el X000KDKMN97R. Como veis, nosotros los hemos adquirido a través de Amazon y en el momento de realizar este análisis tienen un precio de 18,99€. En primer lugar, vamos a realizar lo que es el desempaquetado para ver qué accesorios nos encontramos dentro de este embalaje original, que como ya sabéis siempre es una caja de cartón bastante sencilla. Vamos a abrirla, un pequeño manual de instrucciones, como siempre nos tiene acostumbrados esta marca. Luego nos encontramos con lo que son los propios, el propio cable de carga para los auriculares, que es este de aquí, es un cable muy sencillo de micro USB a USB. Luego además, como veis, nos encontramos con dos juegos de almohadillas de tamaño grande o tamaño pequeño para poder adaptar los auriculares, bueno, pues a lo que es nuestra cabeza. Y a continuación nos encontramos con los propios auriculares. Aquí estáis, los hemos escogido en color negro, no pesan absolutamente nada, nos recuerdan bastante en cuanto al diseño a los nuevos Beats Powerbit 3 Wireless, pero evidentemente, bueno, pues estos tienen un precio, como hemos dicho, inferior a los 20€, mientras que los otros cuestan 200€. Falta, evidentemente, bueno, pues a realizar lo que es la calidad de audio, que lo haremos a lo largo de este vídeo. En cuanto a las características y el diseño, bueno, pues están fabricados completamente en plástico, toda la parte de esta de aquí arriba es de goma, y como veis, lo que más se caracteriza es que incluyen lo que es el soporte para la parte superior del oído. Ahora os mostraremos algunos vídeos de cómo se colocan en, bueno, pues corriendo o en una bicicleta. Son un modelo in-ear, quiere decir que esta parte de aquí roja se mete en el interior de nuestro oído, y evidentemente tiene un auricular derecho y un auricular izquierdo. El auricular derecho, como veis, no incluye ningún tipo de conexión, tampoco tiene ningún tipo de mando el cable, sí que tiene este soporte o este tope para ajustar lo que es el cable perfectamente a nuestra cabeza, y lo que es toda la tecnología, por así decirlo, todas las conexiones están en el auricular izquierdo. Y la verdad es que no notamos un peso más alto en un auricular que en otro, algo que se agradecerá cuando nos llevamos bastante tiempo puestos. La parte inferior, como veis, incluye el puerto de carga para poder conectar el cable micro USB y para hablar de la batería, como siempre decimos, posteriormente hablaremos del apartado de autonomía. Incluye el micrófono para poder, bueno, pues realizar llamadas. También incluye un LED para informarnos del estado en el que están lo que es, bueno, pues los auriculares. Y luego incluyen tres botones, que es un botón central multifunción, y luego los botones clásicos de bajar y subir volumen, que además va a permitir retroceder a la canción, ir a la siguiente canción, utilizar el asistente de voz Siri. Y, bueno, pues la verdad es que aparentemente en cuanto al diseño tienen bastante buena pinta. Los vamos a encender y este LED, que es, como os hemos comentado, el LED nos va a indicar del estado en el que están. Vamos a coger nuestro iPhone, vamos a ir al apartado de Bluetooth, porque se conectará mediante esta tecnología, y en el apartado de otros dispositivos, pues debería de aparecer estos auriculares DC Technology. Se activa el modo de sincronización, pulsamos sobre el dispositivo, se llaman S10-41905, y ya los tenemos perfectamente configurados con lo que es nuestro iPhone. Como veis, en la parte superior se nos va a indicar el estado de la batería, lo mismo están al tope, y si vamos a, bueno, pues una aplicación de Spotify, por ejemplo, como veis, podemos retroceder, pasar de canción a la siguiente, o empezar de nuevo. Si mantenemos pulsado, vamos a poder bajar el volumen, y si mantenemos pulsado el botón de más, subir el volumen. Podemos pausar la música con este botón central. Aquí tenemos los auriculares DC Technology, vamos a empezar lo que es con el análisis, vamos a encenderlos. Ya están encendidos, se han vinculado además automáticamente con nuestro iPhone. Para que veáis cómo se ponen, muy sencillo, es todo por detrás. Y lo estamos poniendo además, como veis, con casco de bici. Ya tenemos uno puesto, podemos poner la música que estábamos escuchando anteriormente. Está, como veis, puesta música en Spotify, podemos guardar lo que es perfectamente el teléfono, y nos ponemos el otro auricular, lo ajustamos perfectamente. Ahora mismo no escuchamos absolutamente nada de lo que hay a nuestro alrededor, nos hemos venido a una zona que hay bastante ruido, como veis, porque, bueno, todas estas grúas que hay sonan bastante, y la verdad es que no escuchamos absolutamente nada. De hecho, lo que vamos a hacer es bajar un poco el volumen para poder escuchar un poco y no aislarnos tanto. Ahora sí que escuchamos algún ruido de, bueno, pues algún ruido de las grúas. Para que veáis que también funcionan con gafas de ciclismo, ahí está. Y, bueno, aquí está como quedaría. Continuamos con el análisis de estos auriculares deportivos de DC Technology, y ahora lo estamos probando simplemente para dar un paseo. Y, bueno, escuchamos bastante bien todo lo que es el ruido ambiente, como antes a una bici, evidentemente no les afecta tantísimo lo que es el aire, más de prácticamente aire, andando ya sabéis que no se produce nada de aire, y la verdad es que la calidad de audio no está del todo mal. Sí que podemos apreciar, por ejemplo, ahora sabíamos que venía un coche, lo hemos escuchado perfectamente, y la verdad es que, bueno, pues para salir a pasear, si simplemente queréis unos auriculares y aseguraros al 100% que no se nos van a caer, ya que, como ya sabéis, bueno, pues tienen lo que es este soporte para el oído, se pone además de una forma muy sencilla, como veis, y si queremos quitar el otro, como veis, también se quita de una forma muy sencilla, y nos lo podemos volver a poner en cualquier momento. Por lo tanto, como decimos, para andar, prueba completamente superada. Bueno, pasamos a la prueba de verdad que siempre es cuando salimos a correr, porque es cuando realmente se nos caen los auriculares, pensamos que estos no se nos van a caer. Comenzamos con el análisis de los auriculares, y en primer lugar tenemos que hablar del diseño. Como hemos comentado, durante su desempaquetado, están fabricados en plástico y en goma en su totalidad, por lo que previsiblemente serán resistentes tanto al agua como al sudor. Sin embargo, no hemos encontrado referencias a ninguna certificación oficial. El diseño está claramente enfocado al deporte. El soporte de la oreja hará que no se caigan cuando practicamos deporte, pero estéticamente resultan muy extraños para el día a día. El fabricante establece la autonomía en 6 horas. En nuestras pruebas se han acercado más a 5 horas, lo cual no está nada mal para el precio que tienen. Para recargar la batería interna necesitaremos 2 horas, y se podrá hacer mediante el cable micro USB conectado a un ordenador o un cargador de pared. Los auriculares me resultan bastante cómodos. Puedo terminar las salidas en bicicleta o las salidas a correr sin problemas ni molestias. Sí que es cierto que en bicicleta les afecta el aire, ya que la parte de la batería es grande y sobresale ligeramente de nuestro oído. No impide escuchar la música, y si contamos con un gorro quedará solucionado en invierno. En running o de paseo no tendremos este pequeño problema, y la sensación de usuario ha sido bastante correcta. En cuanto a la vinculación, se vincularán con cualquier dispositivo con tecnología Bluetooth. Este accesorio tiene Bluetooth 4.1, uno de los últimos en su versión. En cuanto a la calidad de audio, tenemos que tener presente el precio de los auriculares. Recuerdo que es inferior a los 20 euros. Para este precio, que estamos pagando la calidad de audio es correcta. Para aquellas personas que busquen un modelo que les permita escuchar su música sin excesivas pretensiones, será más que suficiente. Si queremos una calidad de audio mayor, necesitaremos multiplicar por casi cuatro veces nuestro presupuesto. Incluyen botones para pasar de canción, subir o bajar volumen y pausar la música. Además de micrófono con el cual podemos hablar por teléfono. Como vengo comentando, el precio de los auriculares es de 18,99 euros en el momento de realizar este análisis. Como siempre, dejaremos un enlace directo de compra tanto en la descripción del vídeo como en la página web. Lo que más nos ha gustado es que incluyen tecnología de última generación como Bluetooth 4.1, y tienen más de cinco horas de autonomía, además de la clave. No se caen. Lo que menos nos ha gustado ha sido que no hemos encontrado referencias a una certificación contra el agua o el sudor. Si el vídeo os ha gustado, os ha resultado útil, pulsar un like, suscribiros al canal y recordar que nos podéis seguir en la página web HablandoDeManzanas.com y en las redes sociales como Twitter, Facebook, Google Plus e Instagram. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.